Si tú no quieres ser infeliz como la gente que hay por allí no le hagas caso a los que te quieren hacer sufrir La vida es bella si así lo ves, puedes ponerlo malo al revés todo es igual a lo que tú piensas, pruébalo y ve Cántame la cumbia y ser feliz, no seas negativo hazme reír Cántame la cumbia y ser feliz, no seas negativo hazme reír Cuando lo malo te quiera hundir y no lo acepto salte de allí ciérrate a todo lo negativo bien te va a ir Cambia tu mente que te irá bien lo que decretas ya lo verás manifestándose en todas partes todo es mental Cántame la cumbia y ser feliz, no seas negativo hazme reír Cántame la cumbia y ser feliz, no seas negativo hazme reír Cántame la cumbia y ser feliz, no seas negativo hazme reír Cántame la cumbia y ser feliz, no seas negativo hazme reír ¡Sé feliz! Me siento muy feliz, sí, sí, nos vemos en el próximo videoprograma Hasta pronto Así que, mis queridos amigos y amigas, pues ha sido algo diferente y os deseo mucha suerte Oye Alberto, gracias por tu consejo, aquí te mando una foto de mi primer niño